Gracias. Para terminar el tema de las responsabilidades de las esposas, las mujeres, al capítulo 2 de Tito, verso 5, cuidadosas de su casa. Es lo que estamos viendo y quiero mencionarles una cosa más, una experiencia en cuanto a cuidar el ambiente de la casa. Como les dije, no queremos dedicar toda la vida a la búsqueda de demonios. O sea, los demonios, una persona hizo la pregunta, dices que no pueden lastimarnos, pero parece que sí, no pueden lastimarnos si estamos caminando rectamente. Si no estamos caminando rectamente, si no tenemos la coraza de justicia, sí, los demonios son muy peligrosos, muy peligrosos. Y sí pueden hacer mucho daño en el ser espiritual, en el corazón de uno, incluyendo la posesión del vaso. Pero no debemos pasar la vida preocupándonos de demonios y buscándolos, a ver si hay un demonio en este vaso, en esta tela, en el... No, caminemos rectamente. Pero no seamos ignorantes de las tácticas y maniobras y, ¿cómo se llaman? Vilezas del enemigo. Él sí puede entrar a la casa a través de cosas inmundas, cosas que han sido maldichas, se dice, maldecidas. Tal vez algunos de ustedes recuerden los famosos pitufos, ¿sí? ¿Todavía existen? ¿Ya no? No se ven en pitufos, ¿no? Pero los pitufos fueron demonios. Y... Son demonios. Yo recuerdo que hace muchos años, una pareja tenía un problema muy serio con su niñito, su muchacho de dos, tres años. Es que durante toda la noche, él sudaba tanto que la mamá tenía que levantarse hasta dos, tres veces cada noche para caminar sus sábanas. ¿Hm? Cambiar las sábanas. ¿Qué dije? ¿Hm? ¿Caminar? Cambiar. No, cambiar. Sus sábanas. Estaban totalmente mojadas, empapadas. Y no sabían cuál fue el problema y estaban orando, porque eso es mucha carga, dos, tres veces cada noche cambiando sábanas. Y su habitación estaba, pero totalmente llena de pitufos, pitufos en la pared, sobre la pared, pitufos, juguetes de pitufos, pitufos relacionados con la cama, con su lugarcito, por aquí, todos sus juguetes. Y alguien le informó que los pitufos fueron demonios pequeños. Y el muchacho ya tenía como cuatro años, creo, y él mismo estaba muy de acuerdo en deshacerse de todos los pitufos. Limpiaron su habitación y quitaron todos. Y él nunca sudó otra vez. Fue el fin del problema. El pobre estaba siendo asediado por demonios toda la noche. Entonces, sí, debemos usar sabiduría, pero no hay por qué andar solo pensando en demonios. No tenemos que preocuparnos de los demonios si estamos caminando rectamente. Dice que también que las mujeres sean buenas, buenas. Esta palabra griega es buena en todo sentido de la palabra, incluyendo hacer buenas cosas. La mujer debiera hacer buenas cosas. Primero, para su familia. Pero todos en la casa debemos seguir ese ejemplo, pensando en bendecir a los demás miembros. Pero podemos hacer buenas cosas. Y ellas pueden hacer buenas cosas para los demás miembros de la congregación. Aún para con los vecinos. Para con los vecinos, sin conversos. Que ellos se den cuenta de que esta mujer es muy buena. Cariñosa. Piensa en otros. Hace buenas cosas para otra gente. Como Cristo dice en Mateo 5, 16. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los inconversos reciben un testimonio. Cuando ven, presencien las buenas obras que salen de nosotros. Y de la mujer. ¿Y saben algo? Cualquier cosa buena que hagamos nos regresará. Algún día el Señor está llevando la cuenta. Algún día la buena obra. La misericordia. La ternura. El cuidado de otro. Eso va a regresar a nuestra vida. Y bendecirnos. Yo recuerdo. Un ejemplo de esto con mi mamá. Ella sí fue buena mujer. Hacía buenas obras. Y un día una vecina dio a luz. No era cristiana. Pero dio a luz. Y mi mamá siempre hacía el pan para la familia. Como mi esposa lo ha hecho durante más de 40 años. El pan. Cada semana. Dos veces por semana. Ella hacía el pan para la familia. Pero cuando esa mujer dio a luz. Mi mamá. Le llevó un pan. No un panito. Un pan. Más grande. Y. Despuesito. La mujer habló con mi mamá. Y le dijo. Fíjate. Ese pan. Es tan rico. Que. Perdóname. Perdóname. Pero. Yo quisiera. Comprarte un pan cada semana. Yo te pago. Hazme un pan extra. Cuando. Tú preparas el pan para la familia. Yo te lo pago. Mi mamá empezó a hacerlo. Y otra vecina. ¿Puedes hacerme un pan también? Sí. Está bien. Otra. Y otra. Y otra. Y otra. En cuestión de unas semanas. Mis hermanos y yo. Estamos repartiendo. Escuchen. No estoy exagerando la cosa. Cientos de panes. Cada semana. Cientos de panes. Al vecindario. Estamos hablando de. Hasta. Cinco. Seis. Siete cuadras. De distancia. Estaban comprando el pan. De mi mamá. El negocio. Creció. Ella se levantaba. A las cinco de la mañana. Para empezar a cocinar. ¿Se dice? Pan. Cabal en esa época. Y ella iba. Guardando el dinero. Porque. La. El plan fue. Abrir una panadería. Y. Hoy en día. En Guatemala. Hay panaderías. Por todos lados. Pero. En esa época. No había. Ni una. Lo único. Que uno podía. Comprar. En cuanto a pan. A menos que. A veces. En un lugar rural. O por casualidad. Uno pasaba. Por una panadería. Donde. Ellos hacían pan. Como si. Casero. Se dice. Uno podía. Comprar. Dos. Tres panes. Ay. Qué. Qué. Hay asco. Pero en el supermercado. No. Lo único. Que había. Es lo que solíamos. Llamar. Pan de. Duroport. Duroport. Ustedes. Saben aquí. Qué es. Duroport. Cómo se llama. Esa cosa. Es. Blanco. Duroport. Es el nombre. Lo único. En las tiendas. En los supermercados. Duroport. Entonces. La idea. De abrir. Una panadería. Con pan casero. Eso hubiera sido. Un. Negocio. Negociazo. De veras. En poco tiempo. Ella. Ya. Ya. Estaba. A una. Dos. Una semana. Dos semanas. En alquilar. Un local. Y. Tenía el dinero. Para comprar. Todo el equipo. Para hacer pan. Pero. A un volumen. Tremendo. Cuando mi papá. Perdió su empleo. Y. Pudimos. Sobrevivir. Con el dinero. Que ella. Había. Ahorrado. Por. Meses. Hasta que él. Recuperó. Un empleo. Él tenía. Muy buen empleo. Imagínense. Cómo es el señor. Cómo. Qué lindo es el señor. Sus caminos. Si mi papá no hubiera perdido. Su empleo. Por esos. Cuatro meses. Yo no estaría aquí hoy. Yo y mis hermanos. Seríamos. Súper ricos. Manejando. Un negocio enorme. De pan. Hasta el día de hoy. Casi seguro. Hubiéramos sido. Uno de los. Primeros. En. Lanzarnos. En eso. Y hoy en día. Gente que se lanzaba. Aún. Veinte años más tarde. A ese negocio. Son multimillonarios. Tienen negocios. Enormes. Y si. Hubiéramos. Andado por otro camino. El señor es bueno. Pero fíjense. Cómo. Esa. Obra. Buena. Una. Sencillez. Devolvió. Llegó. Regresó. Sobre mi. Mamá. Y su familia. Una bendición enorme. Cuatro meses. De sobrevivencia. Por el panito. Regalado. El pan. Qué bueno. Esa señor. Ahora. Hablando de. Mujeres. Y sus. Obligaciones. Responsabilidades. En. El hogar. Quiero. Mencionarles. Algo. Acerca de las mujeres. Que trabajan. Afuera. En alguna. Alguna. Algún. Trabajo. Secular. Las mujeres. Casadas. Lo. Idóneo. Es. Que. La mujer. Sea. Como dice. Aquí. Cuidadosas. De su casa. Que. Ella. Esté. En la casa. Para cuidarla. Es. Lo mejor. Es. Lo. Idóneo. Pero. A veces. Tenemos. Que. Ser. Honestos. A veces. No. Es. Posible. A veces. No. Es. Posible. En. Israel. El costo. De la vida. Es. Tan. Elevado. Y. Los. Salarios. Tan. Bajos. Que. En. Familia. Cuál. Cada. Adulto. Trabaja. Tiempo. Completo. Y. A veces. Dos. Empleos. Solo. Para. Salir. Tablas. Por. Supuesto. Como. Ustedes. Ya. Saben. Tal vez. Una. Gran. Parte. De la. Razón. Por. Eso. Es. Que. Hasta. 80. O. Más. Por ciento. De. Sus. Salarios. Van. Al. Gobierno. En. Impuestos. Si. Hablas. Con. Un. Israel. Tal vez. El. Dice. No. No. Tanto. No. No. Tanto. Que. La. Empresa. Quita. Del. Cheque. Cada. Semana. O. Quincena. No. Lo. Que. Las. Empresas. Quitan. Es. Como. Creo. Que. 61. Por ciento. De. Una. Vez. Del. Salario. Pero. Después. La. Gasolina. Como. Cinco. Dólares. Por galón. Por qué. Porque. El. Gobierno. Agarra. No sé. Cuánto. Tal vez. Dos. Dólares. De. Impuestos. Uno. Tiene. Que. Pagar. Impuestos. Sobre. Casa. Aunque. Sea. 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 Un. Inquilino. Tienes. Que. Pagar. Un. Impuesto. Propiedad. Más. El. Dueño. Paga. Impuestos. Increíbles. Sobre. Todo. Lo. Que. Compra. Creo. Que. Diecisiete. Por ciento. Del. IVA. Ven. Que. 85. Por ciento. Tal vez. De. Los. Salarios. Son. Entregados. Al. Gobierno. Por. Porque. El. Gobierno. Es. Perverso. No. Es. Porque. La. OLP. Es. Perversa. Y. Los. Islámicos. Que. Quieren. Aniquilar. A Israel. Entonces. Israel. Tiene. Que. Gastar. Miles. De. Millones. Cada. Año. En. La. Defensa. Constantemente. Protegiéndose. Y. Algunos. Tal vez. No. Entienden. Pero. Hasta. Los. Seculares. Dicen. Que. Si. Los. Árabes. Se. Desarmaran. Hoy. Ya. No. Habría. Más. Problema. En el. Medio Oriente. Habría. Paz. Inmediatamente. Si. Israel. Se. Desarmara. Hoy. Israel. Dejaría. De. Existir. Hoy. Sería. El. De Israel. Entonces. Ellos. No. Se. Desarman. Es. Más. Ellos. Tienen. Armas. Más. Modernas. Que. Cualquier. Otro. País. Del. Mundo. Aún. De. Estados Unidos. Ellos. Ayudan. Y. Mejorar. Armas. Que. Tienen. A veces. Ellos. Compren. Muchas. Veces. Compren. Armas. De. Los. Y. Después. Las. Mejoran. Y. Vuelvan. A. Vendérselas. Estados. Buen. Negocio. Algunos. Dicen. No. No. Es. Posible. Israel. Ese. Es. Es. Pedacito. De. Pueblo. Ahí. En. Medio Oriente. Cómo. Podrían. Ellos. Tener. Armas. Desconocidas. Por. El. Resto. Del. Mundo. Un. Detallito. Acuérdense. Que. Debido. A. Judío. El. Mundo. En. La. Primera. Guerra. Mundial. No. Se. Convirtió. En. Un. Estado. Alemán. Porque. Alemán. Estaba. A. Punto. De. Ganar. La. Primera. Mundial. Inglaterra. Inglaterra. Estaba. Apuros. Muy. Serios. Porque. Alemán. Había. Logrado. En. Cortar. Su. Flujo. De. Pólvora. Entonces. Ni. Podían. Hacer. Más. Balas. Pero. Un. Judío. En. Gran. Bretaña. Inventó. Una. Nueva. Forma. De. Hacer. Pólvora. Y. Fue. Una. Mejor. Pólvora. De. Ante. La. Anterior. Sean. Wiseman. El. Doctor. Sean. Wiseman. Y. Por eso. Inglaterra. Les prometió a los judíos. El. Derecho. De. Volver. A. Establecer. Su. País. En. El. Medio. Medio. Oriente. Los. Judíos. Siempre. Han. Vivido. En. Medio. Oriente. Es. Otra. Mentira. Es. Increíble. Las. Mentiras. Que. Salido. Y. Lo. Triste. Es. Que. Muchos cristianos. Las. Han. Tragado. Que. Los. Los. Árabes. Han. Vivido. Y. Por. Siglos. Los. Judíos. No. Vivían. Ahí. Y. Los. Árabes. Sí. Los. Judíos. Vivido. Allí. Sin. Interrupción. Desde. Los. Días. De. Josué. Algunos cristianos. Han. Comprado. La. El. Error. Y. Mentira. Que. Los. Judíos. Fueron. Esparcidos. Judíos. Fueron. Esparcidos. Llevados. La. Cautividad. A. Otros. Países. No. Hermanos. A un. Nabucodonosor. Él. Apuntó. Números. Solo. Había. Algunos. Miles. De. Judíos. Siempre. Seguían. La. Biblia. Lo. Explica. Después. De. Última. Cautividad. Todavía. Había. Mucha. Gente. Con. Jeremías. ¿No? Y. Una. Gran. Parte. De. Esa. Se. Fue. A. Egipto. Pero. Judíos. Siempre. Han. Vivido. Ahí. También. Y. Entonces. Lo. Único. Que. Hicieron. Fue. Sacar. Permiso. Para. Reestablecer. Una. Nación. Y. Un. Y. No. Estar. Bajo. El. Gobierno. De. Gran. Britania. Está. Bien. Entienden. Eso. Pero. Un. Judío. Fue. La. Clave. Para. Ganar. La. Primera. Guerra. Mundial. ¿Y? ¿Quién fue una clave para ganar la Segunda Guerra Mundial? El señor Einstein. Quien descubrió cómo hacer la bomba atómica y eso puso punto final a la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Einstein, un judío. El señor los ha bendecido. Él sigue bendiciendo a su pueblo y los judíos hoy inventan cosas que mantienen viva la economía del occidente. Es un hecho de Wall Street. Tengo un artículo de Wall Street, de la bolsa, no de judíos, que explica que debido a los inventos, la tecnología de Israel, toda la infraestructura del occidente se mantiene a pie. Y si Israel no estuviera inventando cosas, estaríamos en banca rota. Un solo ejemplo. Un solo ejemplo. ¿Cuántos millones de personas en el mundo hoy trabajan en negocios, empresas de teléfonos celulares? Millones. Y hay compañías que manejan miles de millones de dólares cada año por sus negocios de la venta y servicio de teléfonos celulares. Amén. Pero Israel inventó el teléfono celular. Cuando nosotros vivíamos ahí, para nosotros fue una maravilla ver a niños en primaria llegando al colegio con su celular. ¿Cómo es eso? Los gringos no tienen, ni los adultos en los estados tienen celulares. Ahora los pequeños no sabíamos en esa época que sí, porque el invento salió de ahí. Y ellos empezaron a usar celulares mucho antes que el resto del mundo. Pero después llegó a ser un negocio enorme de los más grandes de la historia. Pero es un solo ejemplo. Ellos han inventado un montón de cosas como Windows XP. ¿Han oído de Windows XP? Bill Gates. Bill Gates no inventó Windows XP. Israel lo inventó. Es un hecho. Bill Gates es un judío y listo. Entonces, lo que él hizo es abrir en Israel una compañía de desarrollo, investigaciones con los judíos. Y ellos inventaron Windows XP, Windows NT, Pentium 4, Voicemail. Todo eso salió de Israel. Pero, ¿por qué estamos hablando de Israel? Por la injusticia. Si las mujeres tienen que trabajar. Porque los enemigos no los dejan en paz. Es triste. Pero no es lo idóneo. Y en una familia cristiana, si la mujer trabaja afuera, debiera ser algo provisional, no permanente. A veces la mujer tiene que trabajar porque el marido no está proveyendo fielmente para la casa. Hace años un hombre, miembro de la iglesia, llegó y me dice, Hermano Marvin, ¿podrías tú hablar con mi esposa para darle una orden tuya que ella deje de trabajar afuera? Yo le dije, hermano, a veces en la vida queremos tener todo marchando según lo idóneo, ¿no? Especialmente si somos cristianos. Queremos lo idóneo en la vida. Lo mejor para nuestros hijos, para nosotros, para el hogar. Pero a veces en la vida es imposible tener lo idóneo en punto C si uno no tiene lo idóneo primero en punto B. ¿Entienden eso? Que a veces lo idóneo en punto B forma el cimiento para llegar a tener lo idóneo en el próximo paso en punto C. En otra área. Y yo le dije, yo sí estaré dispuesto a hablar con tu esposa sobre el asunto. Media vez que tú hayas, o cuando tú hayas provisto para la familia por unos años fielmente, algo que nunca lo has hecho, nunca lo has hecho. Tú no has sido un hombre responsable y fiel. Y ella sabe que si dependiera de ti, moriría de hambre con sus hijos. Cuando tú seas fiel y tú establezcas lo idóneo en tu propia vida, proveyendo, ganándote la vida fielmente por unos años, tal vez podemos hablar con ella. Algunas veces la mujer tiene que trabajar porque el hombre es pícaro. Mejor dicho, perezoso, ¿no? Y pícaro también. Tal vez es perezoso, no quiere trabajar. No es responsable. Tal vez dice que sí quiero trabajar, pero consigue trabajo y en cuestión de semanas es despedido por su falta de fidelidad. Ahora, en muchos casos, y diría la mayoría, si somos cristianos genuinos, no es necesario que la mujer trabaje. Pero muchas mujeres cristianas trabajan por varias razones. Por varias razones, y todas razones equivocadas, excepto un caso de emergencia, un caso extremo donde tendrá que trabajar por un tiempo provisional. En muchos casos de cristianos, la mujer, la esposa trabaja afuera porque ninguno de los dos, o tal vez ella misma o él, no están de acuerdo con la norma de vida que el Señor quiere darles. Quieren tener una norma, un nivel de vida más alto. Quieren disfrutar de más cosas, comprándolas. Y la mujer tiene que trabajar para suplir más dinero, para poder comprar lo que ellos quieren. Un hombre cristiano me dijo, líder en su iglesia, me dijo, Mi esposa y yo, los dos trabajamos porque me gustan tanto los juguetes. Mis juguetes. No juguetes de niños, ¿entienden? Motos, lanchas, carros, sus juguetes. Entonces, mi esposa tiene que trabajar porque me gustan mis juguetes. Otra razón por la que muchas mujeres tienen que trabajar es un manejo irresponsable de las finanzas, el presupuesto familiar. Algo que sí yo he presenciado muchas veces en mi vida es Proverbios 13, 23. 13, 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Todos entienden esa palabra barbecho? ¿No? ¿Sí? ¿El cultivo? ¿Cultivar la tierra? Es el barbecho. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Mas se pierde por falta de juicio. Déjenme darles un solo ejemplo. Entre naciones. Por años he conocido a gente que cree que algo anda mal. México, Latinoamérica, tiene mucha pobreza, muchos pobres. Y Gringolandia es la tierra prometida. Allí sí hay dinero. ¿Cómo es eso? ¿Lo han pensado? Cuando llegué a vivir en Latinoamérica me di cuenta de algo. Los gringos, la base principal de cualquier economía es la agricultura. No importa si uno tiene un carro pero no puede comer, ¿qué? Hay que comer. Es lo más básico de la vida, comer, el pan de vida. Entonces la base principal de una economía es si hay comida o no. ¿Y por qué hay tanta comida en los estados? Y muchos sufriendo hambre en otros países. Fíjense, en México, en Latinoamérica, en la mayoría de los países, aquí en Guatemala, pueden sacar hasta cuatro cosechas por año. Porque no hay frío. En la costa hay hombres que sacan tres o cuatro cosechas por año de su tierra. En la mayoría de los Estados Unidos, apenas pueden sacar una cosecha. Si es que no hay mucho frío en la primavera, o si el hielo no cae muy temprano en el otoño, pues en general saquen una cosecha, pero a veces no. Ni una en algunas partes. Pero saquen una sola porque hay frío, hay hielo. Entonces, en la gran mayoría de los estados hay una sola cosecha. Entonces, ¿por qué tienen tanto dinero y bendición? No tiene nada que ver con un lindero, una frontera. Tiene que ver con la bendición del Señor. Amén. Y por haber sido un país cristiano, pero verdaderamente cristiano. Todavía, dos tercios, bueno, 90% creen en Dios. Dos tercios se denominan cristianos. Y un buen porcentaje sí conocen al Señor. Y el Señor bendice la obra de sus manos. Por la sabiduría de la escritura. Su forma de vivir, etc. Y no estoy exaltando a los Estados Unidos. No, por favor. No soy gringo, como les dije. Yo soy israelita. No israelí. Israelita. Parte del reino de Dios. Pero seamos honestos. La gente que llegó a los Estados Unidos, llegaron porque querían servir al Señor. Y ser buenos cristianos. La mayoría en el inicio. Para tener la libertad de ser cristianos genuinos. La mayoría que llegaron a Latinoamérica, los conquistadores llegaban para sacar y aprovecharse. De la gente. ¿Sí? Y los dos grupos dejaron atrás una herencia. O sea, en el barbecho de Latinoamérica hay mucho más pan. Más riqueza. Más bendición. Pero por falta de juicio. Es perdido. Qué silencio, ¿no? Pero yo soy cristiano. ¿Y tú? No eres mexicano, guatemalteco o hondureño, ¿no? Cristiano, miembro del reino de Dios. Esto es una verdad. Y lo vemos en las naciones. El mal manejo de las finanzas. El presupuesto. Del hogar. Exige que muchas mujeres tienen que trabajar. Algunas familias salen a comer tres veces a la semana. Por supuesto, la mujer tiene que trabajar. Cuesta mucho más salir a comer en un restaurante. Tres, cuatro veces a la semana. Muchas familias se endeudan. Se dice, ¿no? Comprando cosas. No tienen el dinero para comprar la cosa, pero, ay, no, pero queremos tener la cosa hoy. Está bien, entonces, ¿qué pasa? Pagan hasta tres veces por la cosa. En intereses. ¿No saben eso? ¿No saben eso? Solo hay que sacar los números. Ahí van pagando y pagando y pagando. Por dos años, tres años. Y si calculan los intereses, ya han pagado dos o tres veces más por el artículo de lo que deberían haber pagado en efectivo. Si no tienes el dinero para comprarlo en efectivo, espera hasta que lo tengas. Porque, escuchen, si nunca puedes ahorrar el dinero para comprar la cosa, es que el Señor no está dándotela. Y peor todavía, si sigues adelante comprándola y no puedes pagar los abonos, las mensualidades, peor todavía. O si tienes que extender los pagos por tres, cuatro, cinco años, pagando interés. Por eso los banqueros son ricos. ¿Entienden? No venden nada, pero cobran dos o tres veces más por cada cosa financiada. Otra razón por la que la mujer tiene que trabajar es que no están dando sus diezmos y ofrendas. El Señor no puede bendecirlos. No va a bendecir su presupuesto, sus entradas. Es probable que el hombre nunca va a recibir un ascenso, un aumento, porque no está manejando fielmente lo que el Señor está dándole ya. Gracias. 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 Gracias.